Música Buenos días buenas tardes y buenas noches Otra vez probando Fighting Force Por así de nuevo Ok Ahí estás tú Ahí estoy yo bien Toma unos pichos Patines Pues vamos a empezar con este gameplay de Fighting Force Que para mi la verdad es el Final Fight en 3D del Playstation Pero espérame, vamos al modo juego chavos Ahí estamos Ahora si vamos a darle Deja agarro la bazooka Hablándote de este juego, déjame decirte que Espérame, quítate, quítate Toma Que me trae muchos recuerdos a este Ay, este juego La verdad es que pasé buenos ratos con Con mi padre Jugando este tipo de Títulos, que la verdad a mi me gustó bastante Pero se ve que no tuvo reseñas favorables La verdad es que Lo tiraban de decepcionante Pero pues la verdad yo no lo sentí así Bueno, me sentí así mientras te diviertas Si Aquí no te dan Dinton Aquí les voy a dar un bazookazo a estos perros Órale Ay no No ¿Qué pasó ahí? Perdón, es que aquí en este juego hay fuego amigo Así que nos podemos pegar ¿De qué trataba el juego más o menos? Mira, ya no recuerdo bien Pero parece ser que hay una especie de ¿Cómo se llama? El típico El típico Perdón personaje Que quiere conquistar al mundo Bajo sus propias reglas No recuerdo el nombre del juego Pero ahorita lo vamos a ver De hecho ahorita no Más adelantito Vamos a conocer al que es el El responsable de todo este desmadre Ah, bien, entonces Mira, fíjate que la intención del juego es buena, ¿no? Los movimientos Quizás pues obviamente porque es un juego de Playstation Del que estrellado el 2000 Ya no, del 97 97, fíjense Tiene ciertas fallas en los controles Porque si se sienten Que hay un pequeño Como le llaman input lag Es como un pequeño retraso entre el control Entre lo que apretas el botón Y la reacción del jugador, ¿no? Sí, claro, digo Tenía sus fallas en controles Y en cámara Porque la cámara es horrible Déjame decirte Sí, la verdad es que Cuando nos alejamos Este, pues Ahí está Toma, ahí está Necesito sangre ¿Dónde agarro sangre? Ah, mira, es Ya sabes El típico de Ay, perdón, fui El típico de Que dejan caer comida O encuentras comida En los escenarios Y es cuando Recuperas este sangre, ¿no? Así, ya sabes Final Fall en todo su esplendor Buenos recuerdos Buenos recuerdos Buenos recuerdos La verdad es que sí Se ve un juego Decente Vamos a ver cómo nos da Ah, miren, chavos Mira, aquí les voy a mostrar Algo bien curioso En lo que Draco se rifa Aquí salen latas de coca Y tú los podías beber Ay, Draco Si te acercas a las latas Y las bebes Recuperas energía Es lo que yo me encargo De estos perros Toma, toma, toma Ahora ya yo también me chingo una Ok Ahí está Pues así que dijeras Uy, qué tantos años me dio antes No, jajaja Era poca la que Digo, es una latita de coca Pero había varios emparedados Parece ser que Ay Creo que eso lo estás sacando ya Ya Parece ser que también había piezas de pollo Que te daban más Toma, güey Ay, güey Hay una forma de aventar Las piches Este Ah, es por el triángulo Eh Aventar las armas que te daban Durante el juego Pues ya estoy a punto de morir Y creo que en este juego No hay continuos, ¿verdad? Si hay continuos, pero Vamos a ver si si los pusimos bien O los pusiste bien No, pues quién sabe Ah, aquel sistema Sistema cooperativo Que la verdad es que hacía mucho En el Playstation Hay que mencionar esa parte Precisamente de que es un juego De Playstation Ah Había una versión Este Que salió para el Nintendo 64 Desconozco cuáles eran las Diferencias Obviamente no había tiempos de carga Y los gráficos estaban Ay, perdón Estaban un leve mejorados Pero de ahí en fuera No sé, eh En qué En qué cambio más Después parece ser que hubo Bueno, no parece ser Hubo una Una continuación Que se llama Fighting Force 2 Ajá Que salió igual para Playstation O Playstation el primero Y para el Dreamcast Pero que Cambió, eh El sistema de juego mucho, eh Ya era más de aventura No, no No un video mob Ahí, no Pégale de frente Ok Ay Era muy difícil Darle los Chin Toma, wey Tengo que aclarar que aquí también está el clásico golpe de desesperación Que si lo utilizabas Bueno, te podías deshacer de varios enemigos a la vez Era un golpe bastante poderoso Pero tenía un costo, no? Sangre para ver Ajá Exactamente Ve, este Chingate esta coca, Dracón En lo que yo así que Tomen perros En lo que yo me ocupo de estos perros Ahí está Ya estoy a punto de morir Ah, te subieron Cada vez que pasabas como que No el escenario sino como que la Sí, no? Sí, escenario Pasado No la misión, perdón Sino los escenarios Este Recuperabas un poco de El típico tiempo de carga, no? Para variar Sí, que eran muy frecuentes Y muy molestos en el primer Playstation, eh Eran Fatales Y di que aquí Son tipos de carga pero Entre comillas Rápidos, eh Porque había unos Que hijo Unos jugos que no manches Estaban mucho Ibas, hacías un sándwich Te lo comías Ibas al baño Y apenas iba cargando O sea, puras A duras penas Sí Toma Recuerdo que cuando Mi papá llegaba De trabajar Luego, luego Iba a aprender el Playstation Y ponía este juego Le encantaba Está, está Digo, ahorita Ya es un Bueno, tú lo puedes ver así Feo Como tú quieres Pero no, en ese entonces La verdad me sorprendió bastante La verdad es que me fascino, eh No, no sé que No lo veo feo Sino como que Este El único punto malo que le veo es la movilidad El control Sí, el control es horrible A ver, quítate Toma Entonces no me explote a mí la madre esa Toma wey Toma wey Me gusta cuando me barro Ah Y lo malo es que también se acaban las Las armas, no? Que vas a agarrar Sí, exactamente Ya después de un tiempo de usarlas Pues se rompía En este caso, por ejemplo El palo O en el caso de las armas Se gastaba las Las balas Y tenías la opción de aventar la El arma Y causarle daño a los enemigos Me la atesa de que les puedes pegar en el piso Sí, no los pateas Vey Hay juegos que no Pero este sí Respeta esa parte La verdad es que es un juego La verdad Bastante entretenido La verdad La verdad que nada que ver con el 2 El 2 tío Que fue Cambio totalmente El sistema de juego Nomás era de un jugador Y Paro, 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 paro Toma Ay Creo que los agarras con triángulo Sí, a ver, a ver Yo no me acuerdo Pero me ataquí Ahorita agarré uno con triángulo Ah, sí Chingue suma Ah, me dio sangre No sé ni cómo Tengo un tolete Te decía del 2 Que es un juego ya como de aventuras Ya no era un beat em up Te digo Y eres mi tolete Ajá Y pues la verdad No me agradó Porque no me agradó mucho Aparte porque no era muy bueno Como un juego de aventuras tampoco Bueno, desde mi punto de vista Es que es un Como dices tú, ¿no? Un beat em up Un beat em up Completamente Este, 3D Exactamente No estamos acostumbrados a A otro tipo ya de gráficos O siempre En aquella época Aunque teníamos juegos de ese estilo Siempre pedíamos más La verdad es que fue como que el punto de quiebra De los consumidores Nosotros los videojuegos Para exigir los juegos que tenemos en la actualidad Hay que ser Realistas en esa parte, ¿no? Así es ¿Por qué nos cambiaron las pistolas? Aquí no sé por qué tengo Ah, bueno, aquí no Hay escenarios donde Por default empezamos con armas Ok Ahí está Y lo habitas con tanguro Ah, mira Toma, wey Se la vete Pero no me hizo nada Un patín Toma Ay, no, no, no Un mismo, wey Y ya saben Como en cada Como en típico juego de arcade Viren, mob Ya en el final de la misión Este, pues te enfrentabas con un jefe, ¿no? No Ah, ya se la vete Que ahorita vamos a verlo Toma Ah, sigue un Un jefe de cada escenario Toma, te iba a disparar Si no lo ganó Ah, deja agarro la arma A ver, déjalo agarro Ah, ya lo meté Ah, ya llegaron estos pinches roperotes A ver, déjalo agarro Ah, si no Ah, esa estuvo buena Toma Aunque este es tu roperote También yo estoy roperote Ya lo maté Uy, misión completa Smasher Este personaje Un cuerpo de De, de De personaje de Gears of De Gears of War De Gears of War Bien madresota Así es De Gears Oye, ¿por qué demonios dicen Los, bueno, aquí en México dicen Gears? No lo sé Yo creo que es porque Les cuesta trabajo decir Gears No creo, porque Pronuncian Ah, miren Ese es el culpable de todo Es el jefe final Bueno, el Si, el principal Pinche Pelón El game ¿Cómo dicen? Gameplay rápido ¿Cómo se dice? Speedrun Me lo acabamos luego, luego Pinche juego en ocho minutos Esperemos Ya se nos dio la fuga el desgraciado Si, ya sabes Como típico Jefe final Pero nos dejó sus chucuelas Exacto Para que nos convencieran a quedarnos Yo la voy a agarrar Me la voy a fajar Vámonos Vámonos pinche Otra vez Otra oportunidad Ah, les di un beso Al puro estilo de Double Dragon ¿Te acuerdas de eso? Si, claro Es el El juego también El Double Dragon El Final Five Lo que si quieren Típico juego No diré más como tú dices Pero en 3D Ah Dependiendo del botón Haces un golpe Un golpe diferente Si, eso es lo que iba a decir Y se me pasó a decirte Toma Oh Oh ¿Visten? La curva de aprendizaje está chida en ese aspecto Mira, aquí ya la apreté este Ah Ahora con el puño Espérate Ah, es que la apreté dos veces el triángulo para agarrarla Ay, wey Chingueso Miren ahí con el puño La golpeo feliz al paro a la otra Entonces Tendré que hacer el golpe de desesperación Tomen Esta la agarro porque pone defensa Y vas para atrás Lo único malo que le veo por ejemplo ahorita que hice un golpe Es que Golpearas a las dos, ¿no? Con enemigos, digamoslo así Ajá Cuando azotas a alguien contra En el paso de otro enemigo Vaya ladera Toda redundancia No sé si me expliqué No te entendí, pero O sea, es que cuando agarro esta, ¿no? Ajá Y viene otra amiga por ejemplo esa Se cruza en ese ataque Ah, sí, lo golpeas Y que lo golpearas Pero no se da Al menos yo ya lo intenté dos veces Si no Ah Ay, wey Yo no lo puedo hacer, pero que tal mi amigo Mi compañero Si, lo puedo A ver si me ha ganado ya bien sabroso Va, te dejo que la mal pelea De dos De uno contra uno Ahí está, ya terminamos Ya, ha sido rápido este juego ¿Y cuántos son? Porque no dice cuántos escenarios son No recuerdo, pero sí son bastantes, eh Sí, así como Y conforme pase, este, se va poniendo pero más perro Ok Oye, nada más vamos a jugar Ahorita ya unos diez minutos más A ver a dónde llegamos No, no, pues para salvar el juego Bueno Unos diez minutos más morros de juego Y Nos, este, para menos para que vean este juego Este Back to the Game De hecho me dan ganas De poner el logo de Back to the Game ¿Tú qué dices? Perfecto A ver, ponen pausa tantito Ponen pausa tantito Ay, el clásico Pauce Bastantes recuerdos chavos Con este juego si tienen oportunidad Pues jueguenlo Pero nada más acuérdense que es un juego del 97 Para el Playstation 1 O Nintendo 64 Vaya Eh, donde Pues los que, los Los de vieja escuela Van a disfrutar de un buen título Entretenido, con sus fallos Claro, en cuestión de la, de la cámara Que está horrible como lo mencioné Y un poco los controles ¿Cómo ves así? Espérate Parece perfecto Bien Este Espérame, espérame Si está bucleado Ahí está Vamos a seguirles, dale chavos Ahora sí, dale Ahí está Y fíjate que no solamente con Ay, ay No solamente con mi papá lo disfrutaba También con mis tíos Toma pero Nos juntábamos toda la bolita Y este Y... Jugábamos este título, eh La verdad Samish para mí No, mis Uy, perro Toma puto Ya me está gustando Este tipo de juegos me gustan Aunque la verdad está muy rato Quítate Ahí está Pero así me gustan los juegos de peleas Un tipo videmob Y este, mérate porque está como un tipo 3D Casi, casi Dándole como un jegue A un sandbox Como que un... Un jegue, un jegue Un jegue Un jegue Porque pues nos podemos mover por todo el... Este pequeño espacio O sea, no podemos llegar por ejemplo hasta allá atrás Que pasan los carros No podemos llegar pero pues sí nos podemos mover por aquí Loico Y también interactúas con los... Sí, es que puedes utilizar, digo, los... ¿Con cuáles objetos? Con el... Puño Bueno, con el que pegaste Oh... ¿A dónde tenemos que ir? Derecho Ah, ya ves, entonces si vamos para allá es más... O sea, digo, tiene como que su cierto camino Aguasagua Ay, bueno ¿Con igual avento con puño igual? Ajá Voy a dejar avento yo la mía Toma, ahí está, ahora la tuya Toma, güey Me late, me late ¿Este güey ya se cubrió? Sí Ah, mira Ah, perro Tengo... Voy a soltar el balazo Con el... Ahora sí, con el... Ah, perdón No, 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 no ¿Esta es sangre? No 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 siento, pero... Tomen No sé si esto sea sangre No, es un vidrio Ah Golpe de desesperación Ah Es lo malo que el mío Hace una especie de... De... De molino No, como de... Ay De vibración en el piso que afecta a mi... A mi compañero Ah Mira, es un chico Creo que ya voy a bailar gorro Mira, fíjate que es un buen juego, pero... Su único problema que le veo ahorita es la movilidad contra el input lag Se me pone a... Sí, lo que dice es... Vamos a caminar Corre, corre, corre Van a salir más amigos Toma Con... Unos pinches patines Órale Órale, para que no sepa Bajar un cuchillo Estoy a punto de morir Quítate de ahí Ah, ya valí gorro Ya valí, ya valí Ya valí No sé si le puedes continuar, a ver No, no tengo continuos O si... una de dos no tengo... O no tiene... No, sí, yo me acuerdo que tenía Sí... A lo mejor se me olvidó activarlos Pero bueno... La verdad es que... Ese fue mi problema Te digo... Tú ya lo conoces el juego Y aún así... Te está costando un poquito de trabajo Sí, digo... Es más... No, digo... Sí tiene continuos, porque sí me acuerdo Pero conforme pasa... Bueno... Se va avanzando más... Se pone más difícil, ¿no? A lo mejor es hasta que te maten, ¿no? No... Yo me acuerdo que sí sale eso ¿Serán individuales? Sí... Tú podrías ponerle continuo Pues ya le apreté... Aquí, acá... Y no... Y nada de nada A ver... No... Pues no... Ay, ay... Abusado... Bueno... Nada más que te maten y ya... Porque ya vamos para los 20 minutos... Sí... Pues tú dale... Yo te invito... Y la verdad es que sí es un... No, pero no te pegues tú solo... No... Fui a destruir el carro porque luego... Bájale... Cuando destruís las cosas... Este... Te dan sangre... No... Pues este... Aguas... Ay... Ahí está... Jajaja... Muy bien, muy bien... Bueno... Ya pasé la fase... Vamos a ver qué nos depara... Ok... Me parece muy bien... Ok... Espérame, espérame, espérame... Espérame, espérame... Ponle pausa... ¿Se puede? No... Ay, se quitó... Rápidamente... Rápidamente... Para pasar este para acá... Ahí está... Esperemos que no haya... No, sí está cargando... Ah... Jale... Una falla... De hecho este sí... Sí falló, eh... Ah, pero... A ver... Déjame ocultar este... Ahí estamos... Sí, porque si se escucha el juego... Ahí no hay audio, ¿no? Hasta que empieza el... Ahí... Y... Pues verán que ya... Vamos a llegar con el primer jefe de nivel... Ay... Se vuelve muy lento esto... Sí, ¿verdad? Como que sí le pegó... Le pegó, le pegó... Pero ya vamos a acabarlo... Ya... Unos dos minutos más... Ese es el jefe de nivel... O sea... Hicimos varios stage... Y hasta ahí se sentó... Hasta ahí... Apenas le vamos a llegar con el primer jefe... ¡Ah! Un wey mamado como yo... Y vamos a tratar de... A ver, ponle pausa... A ver si se compone... Luego así se compone... A ver, déjame ver... ¿Vas? No... No... No hay sonido... No, se fue el sonido... Es que se nos... Como que se hubo un apagón, ¿no? Como que se bajó la luz... Sí... Y eso provocó que el... Como que vinieron los de la luz... Dijeron... Vamos a amenazarte Draco... Que no has apagado la luz... No, papá... Aquí lo voy a agarrar... ¿Qué mientras botaneo, chavos? ¿Se acuerdan de seguirnos en estos Back to the Game? ¡Toma! Una pinche quebrada... ¡Órale! Todavía le falta un chingo al wey... Posiblemente te mate... ¡Ja ja ja! ¡Gracias! ¡Toma! Es que... Dije... Posiblemente... Aquí como que corremos... Santito... Y... Una pinche rodada... ¡Órale! Sí, como que sí le afectó el... El apagón... El apagón un poquito... ¡Toma! ¡Toma! O sea, quería agarrar el hacha así, viste... Bien gay... Agarrar el hachazo por gay... ¡Toma! O sea que... Después de tantos... Tantos niveles... Cada nivel tiene como que un jefe... Sí... Cada... O sea, cada nivel tiene varios... Varios... Este... Este... Escenarios... Y... Al final... Este... Típico... Jefe... ¡Ay! Mirenlo... Nada más... El ataque se pare... Síguete las abritas... ¡Chenguito! ¡Ah! ¡Uuuu! ¡Ahí está! Un pinche hachazo... Aguas con la sangre... Y si le baja bastante... Aguas con la sangre... ¡Chenguesuma! A ver... Aquí me paro... ¿Qué? 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 ¿Te quieres parar? ¡Chenguesum! Yo voy a ser el audio del juego... ¡Tu-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun! Lle vamos a llegar con un pinche... Una estilla de brazos... ¡Tuna! ¡Tu-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun ¡Tu-tun! Corremos como Bill Gates Y otra estilidad de brazos Pero no era verdad Corre, corre, corre Estilidad de brazos ¡Te preso! ¡Te preso! ¡Te preso! ¡No! Pero estuvo muy cerca Le sudó al bastardo Fallos de control de movimiento A mí se me hace que no le puse Continúes Pero está bien Ya nos íbamos a ir de todos Ajá, estuvo bien Pues la verdad Un juego recomendado La verdad Tuve varias Muy buenas experiencias Con este juego Y lo recomiendo bastante Vámonos a la pantalla grande De hecho ya estamos en la pantalla grande Pero no sé por qué no nos vemos A ver, espérenme tantito Ah, ya sé por qué no Ya sé por qué no nos veíamos ¿Pero sabes dónde deberíamos irnos? ¿Dónde? De aquí ¡Ya! ¡Vámonos! No, espérenme, espérenme Primero diles que se suscriban al canal ¡Ah, sí! ¡Claro! Chequen nuestros demás videos Bueno, donde salimos Tracon y yo Donde sale el inútil del Kefren Y demás Así es, ya saben Suscribirse al canal Dale like Dale suscribirse Dale la campanita de las notificaciones También Está con nosotros nuestro querido amigo Espérenme que me faltaron las redes sociales Changuito Muy importante Sin claro Las redes sociales Checo, nuestro demás contenido Y el que quiera donar dinero Donenlo Ahí están las redes sociales Donenlos Twitter Facebook Este La página Si quieres pertenecer al grupo De Gamermex Mándanos un mensaje Y no te vamos a aceptar No te vamos a aceptar No, sí no vamos a aceptar Porque estamos editores para la página Anunciadores de la página de Gamermex Comunícate con nosotros en YouTube Ya sea en YouTube O por Facebook O en Twitter Mándanos un Twitter Y nos comunicamos contigo ¿Sale? Pues ya vámonos Ahí están las redes sociales Para que se percaten De toda la información Que pasa en el canal Cuando se envíe Se publique un video Cuando tengamos algo especial Pues ahí están las redes sociales ¿Sale? Pues ya saben Yo soy Draco Y estuvo conmigo Changuito Nos vemos en la siguiente edición De Bad Do The Game Un Bad Do The Game La verdad que estuvo bueno Perdón Una disculpa por no ponerlo Desde un principio Pero Pues ahí está Ahí está ¿No? Ya te di este El chance de que probaras Tenías ganas de jugar este Sí, claro Muchísimo Ya desde cuando le había dicho a Draco Que ese juego tenemos que jugarlo Aquí en Bad Do The Game En esta edición especial de Bad Do The Game Yo me despido Yo soy Draco Y estuvo conmigo Changuito Nos vemos Hasta la próxima Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Felices juegos Agradecimientos a los que nos ayudan a ver